Este pueblo está dentro de los pueblos más bonitos de España y toda esta zona, que es la comarca de Matarraña, se le conoce como la Toscana Española. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal favorito de confianza. Hoy estamos de excursión de rútica con la autocaravana por primera vez y nos hemos venido a uno de los pueblos más bonitos de España en la provincia de Teruel, que se llama Valderroveres. ¿Ves que haces así? Y ya huele a pueblo de invierno. Mirad que bonito chicos, ahí con las hojas, un castillo que emerge ahí tras el pueblo, las casitas, aquí al lado del río, el río Matarraña, con marca del Matarraña chavales. Apuntadlo que esto os va a gustar. Hemos venido desde Zaragoza, nos ha costado casi dos horas, porque hemos ido despacito. Con la autocaravana hay que ir despacio porque con las curvas y los botes parece que se va a caer toda la casa. Eso es, y saludando a todos. Todos los autocaravanistas que te cruzas te saludan. Me encanta eso. Con la furba saludaban menos, ¿eh? Sí. Ahora los saludan todos. Muy guay. Y nada, justo al lado del río, súper cerca del centro que vamos a ir ahora, hay un área de autocaravanas y nos ha costado 4 euros todo el día. Pasa el revisor porque además lo hemos visto vigilando los tickets, entonces nada, lo vamos a poner ahora, que hay maquinitas para sacarlo. ¿Y eso? 4 euros hasta mañana. El revisor, ¿eh, Mary? Sí, me parece de autobuses, ¿no? O de tren. ¿Y cómo se llama, pues? No sé cómo se llama aquí. El revisor es el que revisa. Hombre, el revisor es el que revisa, sí. Muy bien, cariño, venga, pon el ticket y vámonos, anda. En Valderrobres viven aproximadamente unas 2.500 personas, chicos. Para que os hagáis una idea del tamaño del pueblo. Es precioso, ¿eh? Hoy hemos pillado encima un día así que está como que quiere salir el sol, pero no sale, pero que no hace frío para estar aquí en pleno mes de enero. Y la verdad que están ahí los reflejos chulísimos en el agua, con el edificio. Hay una señora atendiendo. Es que hay gente que vive ahí, ¿eh? Tú sabes lo tranquilo que tiene que vivir ahí. Yo creo que va siendo hora de picar algo, Mary. Es que habéis visto el inicio del vídeo con el desayuno. ¿Qué te pasa? ¿Qué escupes? Casi me como un bicho. Es que estamos en pleno invierno y sigue habiendo bichos y mosquitos. Que esta noche me ha despertado un mosquito patudo. En pleno mes de enero, ¿eh? Flipante. Pues eso, que habéis visto el desayuno, pero que no acabamos de desayunar. Que es que hemos hecho el desayuno y luego hemos hecho las dos horas de carretera y hemos llegado aquí, ¿vale? Que parece que acabo de desayunar y... ¡Ay, ya estás con el hambre! A ver... Que desayuno había hace tres horas por lo menos. Que yo también tengo hambre. Tú también, ¿no? Sí, mucha. Es que... A ver, tenemos dos opciones. Opción A, tomar en esta plaza unas olivas para coger fuerzas para ver el pueblo y luego comer. Sí. O comer ya. Las dos son buenas, ¿eh? Una menos cinco. Ver muy ligero aquí. Sí. Y luego damos una vueltecilla y ya comemos y ya está. A mí ya sabéis, chicos, que todo lo que sea no pasar hambre me parece bien. Y ahora mismo tengo dos planes delante en los que a priori voy a comer en los dos. Entonces eso, siempre bien. Enero y quitándome el abrigo, ¿eh? Yo me había sentado aquí a tomarme unas olivas y una caña. Y ahora mismo hay un plato de alcachofas a la brasa y está viniendo un plato de luna niña a la brasa. Meri, ¿cómo se puede torcer esto tan...? Es que se está muy bien aquí. Bueno, que es que nos hemos sentado en una placita que hay, con vistas a todo el pueblo. Y es que aquí te sientas y es que se está tan bien que es que hemos decidido comer porque hay cosas a la brasa. Mirad, ¿eh? Meri sin abrigo. Para que Meri se quita el abrigo es que tiene que hacer calor, ¿eh? Calor no hace, pero se está bien. Hace unos 16 grados. El bar se llama Pippins y lo hemos improvisado. Que hemos venido aquí sin apuntar nada. Bueno, voy a probar las alcachofas, ¿eh? Pero Meri, pero es todo como hostia se come, ¿eh? Se come así. Como las hojas son duras, pues vas chupando. Desde 2016, chicos. Es posiblemente la primera vez que haya comido verdura en un vídeo. A mí no me gusta esto, ¿eh? ¿Eso está bueno? Sí, pruébalo, que se come así como las pipas. Ahí tenemos a Meri comiendo alcachofas en YouTube. A ver, es que esto no se puede comer, está duro. Eso que es de chuparlo. Pero hay que chuparlo. Y te comes el corazón de dentro. Bueno, a mí se ve como coño se come esto, cariño. A ver. Lo de alrededor lo vas chupando. Y cuando llegues al blando te lo comes. Así. ¿Lo ha quedado de afuera? Sí, porque lo duro no se puede comer. Y sabe a sal. Y a verdura. Pues mira. ¿No está mala la alcachofa? ¿Está buena? Esto da gases, ¿no? Sí, todas verduras. La verdad es que tarde en la toda caravana. Qué bien. ¿A vosotros os gustan las alcachofas? O cuando vais a un bar no pedís alcachofas. Es que a mí se me hace claro venir a un bar. Tomar una cerveza y pedir alcachofas. He pedido el organiza también, ¿eh? ¿Qué tal? Esto está cojonudo, Meri. Hemos elegido bien el sitio. Yo creo que aquí, que hagas donde hagas, vas a comer bien. Párate pueblo, ¿sabes? Comprasa bien. Bueno, chicos. Hemos comido espectacular. La comida nos ha costado veintipocos euros. Meri, ¿cuánto exactamente? Veintiséis euros, chicos. Y menos mal que hemos comido ya. Porque ahora son las dos y algo y ya no daban comidas. Tienen poco personal y van un poco hasta arriba. Y aún así, el camarero un amor, súper simpático. Y todo el rato con una sonrisa. Así que cuando vais a los pueblos, chicos, tratad bien a la gente. Porque van por temporadas. Y hay que tratar bien al personal, siempre. Con una sonrisa. Desde aquí, desde el puente. Este puente se llama Puente de Piedra. Mirad, como el de Zaragoza. Pues fijaos si está céntrica la zona de aparcar la autocaravana. Que se ve desde aquí. Y ahora mismo hay un juego de reflejos en el río. Espectacular. Está muy bonito. El pueblo es precioso, ¿eh? Es que además está vacío ahora mismo. Súper medieval. Vas por cualquier calle. Una foto en cada esquina. Precioso. Muy bonito. Hombre. Qué concejal. Uy. Uy, que ha ruido más mágico antes este gato. Un placer dos de dos. Los gatitos de Valdelobre, chavales. Llegan, saludan y se van. Simpáticos, pero lo justo. Llegan, se rozan un par de veces. Ellos su camino y nosotros el nuestro. We try to wash away our broken years. But it's so hard in the cold summer. ¡Suscríbete! Ojo aquí a las cuestas que hay en el pueblo, ¿eh? Cuestas con escaleras. No sé cuántas escaleras y voy ya. ¿Os acordáis de la cachofa y de la longaniza? La tengo ya en el dedo meñique del pie izquierdo. O sea, totalmente combustionada. Mary. Exagera. Mary, cariño. No. Esto es un sindio ese, ¿eh? Pues hay que subir más. ¿Hasta dónde? Al castillo. Como siempre, ¿dónde están las vistas chulas? Arriba. Siempre arriba. Pues a subir. Venga. Mirad la paz, ¿eh? Es que no subí nada. No, no, no. Seguro. ¿Qué pasa en este pueblo con los gatos? ¿Eh? Bonita, ¿eh? ¿Estás en su día antes, no? No. ¿Qué tal? Sí. Mágico eres tú, ¿eh? Sí, sí. ¿Todo bien? Sí. 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 Vamos a venir un rastito aluto, luego igual me doy una vuelta porque he visto que hay lucecitas y tal y al ver el polo iluminado, pero es que estamos haciendo una cosa muy importante, Mike os va a contar qué es lo que estamos haciendo tan importante. Pues la noticia, chicos. Ya sabéis. He escrito una novela y ahora mismo está en la preventa. Ya puedes hacerte con ella. El chico de la gorra, todo aquello que aprendí, he aprendido de la vida estos años una historia generacional una historia de amor, una historia de aventura una historia de desarrollo personal también la novela es muchas cosas la tenéis ya a la venta el pack especial incluye los gastos de envío un marca páginas el libro va firmado firmaré todos los libros que se vendan durante este proceso y la verdad que a día de hoy que llevamos 3 días de la preventa o 2 días estamos muy contentos con el resultado y los envíos de esta primera fase son para península y baleares si veis este vídeo más tarde del 21 de enero y ya es febrero de 2024 el libro lo podéis comprar en Amazon porque igual hay gente que ve el vídeo en febrero o marzo entonces el vídeo ya estará en Amazon dejaremos el enlace libro físico y el ebook para todo el mundo mundial en Amazon espero que os guste mucho chicos muchas gracias a todos los que estáis apoyando el proyecto le estáis dando a la compra en el libro y deseando conocer vuestro feedback y ojalá os guste a todos mucho y que eso que gracias de corazón ¿Pero qué haces venir cariño? es que me mato ¿qué te ha pasado? pues que hay piedras bueno que hemos salido de la cueva del agujero y ya sé que hay que estirar un poco también las piernas y es que voy a hacer una tarde tan buena que eso que vamos a ver un poco el solo murciélago la puesta de sol ya se ha terminado la puesta de sol hay un murciélago muy gordo dando vueltas sobre nuestras cabezas están las casitas con el río y el reflejo que es una pasada es precioso que por cierto no os lo hemos dicho pero este pueblo está dentro de los pueblos más bonitos de España y toda esta zona que es la comarca de Matarraña a los pueblecitos aparte de este hay unos cuantos más se le conoce como la Toscana española yo no he estado en la Toscana a día de hoy pero pues son pueblos medievales así rodeados de montañitas del aspecto de los pueblos pues debe de recordar a los pueblos de la Toscana no sé si habéis estado y si os parece este tipo de pueblo a los de la Toscana no os lo podéis decir pero le llaman la Toscana española provincia de Teruel chicos de la Toscana de la Toscana bueno vamos a hacer la cena esta cena la hago mucho en la autocaravana bueno antes la hacía en la furgo porque es muy socorrida y muy fácil de hacer y manchas poco que es importante son quesadillas a mi estilo lleva la tortita guacamole pollo queso y a mí me gusta la rúcula pero como no había pues canóniego mezclado con rúcula ¿has visto como suenan las campanicas del pueblo? sí, es muy guay no suenan a las 2 de la mañana ¿no? no creo no, no dormiría nadie la última será a las 12 esto lo mismo está crudo chavales se come frito paso por la sartén sí, lo paso por la sartén como Miriam cerraba aquí la puerta de la habitación porque dice que hay un mosquito ¿sabes? que esta noche la ha despertado y todavía no la ha encontrado y le ha aparecido verlo volar es que esta autocaravana es muy difícil de ver mosquitos en la furgo era muy fácil porque era todo blanco y liso y aquí es que hay un montón de recovecos y encima son marrones o sea, aquí es imposible de encontrar los mosquitos mira, mira, mira es que se le pone carada como que se va para allá ¿sabes? es que hay que estar matando en invierno mosquitos cazo de nevera que tenemos que morar a ver, está un poco desordenada ¿vale? porque es que esto sí es que esto pero de tamaño nada que ver con la de la furgo y aquí el congelador que lo hemos llenado esta vez menos que la otra vez buena pinta tienen las quesadillas ¿eh? sí, así quedan tostaditas en la sartén de igual a donde estemos siempre grabando y ya comiendo ¡qué hambre! bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ha habido un poquito de de todo vaya muy guay este pueblo si no lo conocéis tenéis que venir a conocerlo a Teruel Valderrobre chavales apuntando en la agenda que os va a gustar es súper guapo está súper chulo os recordamos que os dejamos en la cajita de información tanto nuestro blog con toda la información de todos los viajes como para comprar el libro de Mike su novela el chico de la gorra chavales que gracias de corazón a todos los que estáis comprando la novela gracias de corazón a todos los que veis los vídeos siempre a los que contratáis vuestros viajes con nuestros enlaces que os queremos mucho muchas gracias y que espero que hayáis empezado el año espectacular que no hemos dicho nada pero feliz año feliz año y los domingos la serie de Japón que ha empezado ya la serie de Japón empezamos el año lo grande la novela el cacharro este la serie de Japón a tope un beso grande chicos cuidado mucho adiós adiós el chico de la